Tenemos aquí ya esta tecnología que por aquí no la tiene ninguna de las, ni el guillo la tiene, no, porque no es, preguntar a cada carta si la tiene, ¿ah? ¿Cómo no? La tiene, yo soy de la tienda. ¿Cómo es el nombre tu hijo? Dayana. ¿Conlleva? Sí, señor. Dayana. ¿Cuál es tu célula? Uno, cero, sesenta y seis, uno, siete, cinco, cuatro, dieciséis. Cuatro, dieciséis. ¿Aquí, hijo? Aquí. ¿Y tu apellido? González. Son mis vecinos, Carlos, del frente, frente a la casa. Victoria, digo, vas a hacerte una coreografía. Una coreografía. Sí. ¿Cuándo naciste? 23 de agosto del 86. Acabas de cumpleaños. Sí. El 23 de agosto. Y la tercera, ¿tú última regla? El 3 de marzo del 2021. 25 semanas, 30. Uy, qué buena. Comenzar examen. Aquí, en este caso, este proceso lo grabé acá. Ajá. No tengo que devolver que se me haya sido derecho. Sí. ¿Primer me va a ver usted? No, es algún reposo. ¿Qué edad tiene el otro? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Ufff YP054 YP054 Super bien Gracias Este va a ver Este mutiacho Vamos Javi No hay que llegar a la cara Pero que La mano Las manos Arriba de la cara Ahí se le había Un minuto su La vez tiene la cabeza Para acá Para el delito Pero que Pero tiene las manos encima Las manos encima Las dogma Estamos muy precisos Esos manos tiene nueve Esa es una Birazante Esa es la casa Ya tiene las bolitas y el que así la vado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en esta página enfócate enfócate ahí, no tengas, aquí, vete para acá, hay que ir aquí y aquí, esta es una sola imagen y este es el cine vamos a hacer una cosa ahora, pero el único que esto tiene, esto tiene tumbado, como eso sería tú ¿y ese puntero que se ve allá? ¿cuál? no, ese soy yo, porque este televisor es en 3D, por eso es que él puede hacer eso, si no, no lo pudiéramos hacer ¿pero el televisor no vino con el equipo? no, ese televisor lo compré yo espérate, vamos a hacer algo aquí Fabián este televisor es bien o el mismo, creo que siempre ha estado aquí ahora ver lo que quiero hacer, espérate un momentico espérate, un momentico vamos a ver si me lo dejas hacer corazón fetal que lo vi en este precio, ¿verdad? si, excelente vamos a ver lo que voy a hacer vamos a poner color voy a hacer una adquisición que va a ser en 3D 3D aquí el corazón es 3D si si, pero después lo vas a ver en 5D, espérate, no te apure que esto tiene aquí no, es 3D listo corazón fetal ¿ya lo buscaste en corazón fetal? ¿cálido? no, porque no me salió aquí, no me pide ¿dónde estoy? estás en corazón fetal 1, 2 3D 3D aquí no tengo que dejarlo predefinido, no sé por qué, el problema es por el color, pero no importa, yo lo tomo aquí esto no se va a mover porque es una sola toma me voy a ver, vamos a entrar aquí a ver qué vamos a hacer espérate un momentito vamos a dejarlo aquí no, ahí no lo habilita fíjate que ahí no lo habilita ajá entonces vamos a eso fue una lástima porque antes si lo habilitaba en esto, lo tenemos que hacer un intento aquí entonces le voy a poner ahora color y voy a decirle 3D, pero entonces voy a hacer lo del estilo, y el segundo trimestre, vamos a ver aquí cómo nos va fíjate que se ve la pulmonada ahí no, perdón, yo me equivoqué, no es ahí, es este el que no lo habilita, perdón, este no lo habilita, entonces yo me equivoqué, esto significa que voy a tapar otra vez, vas a ver ahora el tema, ahí un pie, ya, yo encajé, vamos con color vamos con color un trato de salida vamos con color, y si lo voy a hacer 3D y sin ningún este 3D listo, déjalo ahí en ese predefinido no sé lo que es este frente de color que no se ve esto frente de color va a dar una vida ahora sí, ahora sí lo voy a hacer entonces, que yo me estaba ocupando donde no era, es aquí lo que hay que hacer ahora, me quedo con este cuadro paso para acá aquí esta vez entonces donde quiero ver la cosa vamos a poner 60 vamos a poner 3 y vamos a generar cine en 3D esos son los bases del corazón aisló el corazón y le metió los bases pero si lo hago así solo veo esto, no lo veo allí como debemos verlo, pero esto no tiene problema porque yo voy a cerrar aquí vuelvo al cine 3D nuevo cine 3D y el que voy a generar es este cine 5D y ahora vamos al televisor con la gafa a ver esa perspectiva y es una látima que esos televisores ya no se hayan aquí aquí bueno que lo otro vamos a tomar pero te manté tenías que dejarlo así ya ahí ya ahora sí hay un azul delante con un rojo de través si bueno entonces esto que está aquí es la horta es correcta y es la pulmonar y esta que está aquí si hiciéramos así es el corte de los tres vasos pulmonar, aorta, vena cava y ese hueco que se ve ahí indefensiblemente tiene que ser atrasque pulmonar, aorta, vena cava, tracquea ese huequito que se ve ahí indefensiblemente tiene que ser atrasquea a ver cómo nos va vamos a cancelar esto voy a hacer otra toma pero no va por aquí vamos a hacer a esta parte ahora viste eso, que belleza me había, lo que no había leído que el equipo tenía ese, otra verde, esta clave a eso pero yo no lo había logrado encontrar la clave está en el 6G3F pero este está bien el televisor no hay que el televisor se preste porque si no ahora vamos a salirnos de aquí para volver a nuestro segundo trimestre aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a darle aquí un poquito de de magnificación no voy a hacer las medidas es una toma anatómica aquí le voy a decir 3D viendo el cuerpo que ellos viendo el cerebro vamos al 3D aquí vamos a ir a cerebro claro voy a cerrar un poquito este ángulo y este lo voy a poner a la estrella vamos a ver el cerebro que está aquí ahí lo vamos a tomar pareciera que se movió un poquito pero igual parece que allá le van a poder poner un puntito en el medio de los talones si pero lo que vamos a hacer no es el puntito porque entonces no veo esta imagen que es la que yo necesito como estoy en cerebro lo que voy a hacer es venir aquí y venir a la línea que te gusta aquí este es aporte de la SIF espérate que lo que tenemos que hacer no yo no puedo salir de aquí y hacerlo aquí vamos a hacer un poco el corte vamos a hacer un poco el corte que se hace vamos a hacer por aquí vamos a hacer por aquí donde más puedo buscar aquí no me cambia mucho pero aquí no va a ser nada no, ahí no se va a ver nada solo ahí con el umbral puede mejorarlo un poco umbral, si señor eso 1, 2, 3 ahí se ve el genio ahí se borró vamos a dejarlo por aquí borra mucho y este borra más todavía ya la toma tiene que tener el cerebro, medio cerebro por lo menos que lo puedas ver todo porque si no no te veas ok 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 ahí ves, ahí esa toma si es perfecta ahí ponle el 3D en vez de cerebro ya está el cerebro bueno, perfecto entonces espérate, espérate que todavía no ahí, ahí, ahí ahí, ahí, esa es la toma estás aquí oh, esa es perfecta esa toma sí es perfecta ahora vete a los cuatro cuadros y ahora sí bájate de ahí y ya entraste de ahí ahora sí estás entrando a la cabeza ya le ves la cabeza ahí, mira, ahí sí se ve vamos a ponerlo ahí está entrando a la cabeza ahí está viendo lo que está dentro del cráneo así el cerebro también lo puede hacer por el rean general todavía, acá, acá yo creo que aquí está bien ya y ahí hay circulación también y se puede ver así de colores vamos al cine 3D y vamos al cine 5D o no, vamos a hacer imágenes 5D y eso va a ser una sola imágenes ahora vamos a lo de la Jaf ahora le tengo que colocar aquí 3D 3D uy, ahí está ya mira, lo veo no te preocupes que eso son porque las ruedas esto que tú ves aquí es el cuerpo calloso así ahí está dentro esto tiene esta parte que está aquí se llama el genio esto es el cuerpo y este es el rodete el cuerpo calloso lo que une a los dos hemisferios esto tiene aportes anatómicos claro y cuando haya una ventriculomegaria entonces se va a ver aquí claro que sí y esto y esto que está aquí todas estas partes hacen parte de las circunvoluciones cerebrales porque ya el bebé como tiene 25 o 26 semanas ya empieza a tener las circunvoluciones más definidas ya primero porque te descarta una licencefalia y segundo porque los trastornos de migración neuronal se presentan en esta zona de aquí el cerebro no se ve ruboso si no se ve liso entonces esa es la licencefalidad es importante mirar eso y nosotros siempre miramos eso nunca lo dejamos de ver nunca yo sé subir aquí con mazo ¿ah? con la lava que está como aquí aquí lo tienes ahí encima sí ahora ¿quién? ¿qué? o que el el subconocimiento lo reclame en el uso de la máquina exacto estamos aquí hablando de la tecnología el servicio el conocimiento entonces hace el 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 puente sí es que nosotros ya sabemos eso lo que pasa es que con esta máquina nueva ¿qué hacemos? nosotros hacemos un entrenamiento porque tiene unos botones nuevos entonces uno va a mirar y esos mismos hechos los vamos a seguir haciendo pero con mejor tecnología porque no es la máquina la que hace el reconocimiento de la misma manera yo puedo hacer esto puedes entrar mejor ahí a ver el el polígono de metele la otra metele el power eso no fue lo que hice porque voy a salir en el corte inclinalo más para acá un poquito más para acá un poquito más hacia la derecha y ahí ahí te aparecen las dos es de los micro pues si perfecto ahora si yo le digo aquí tres de ajá si ahí te va a hacer la toma y ahora ahí pasó la cerebral media de pronto lo hago aquí bueno ahora vete único cuadro igual si le digo si igual si ahora hay que verlo allá debe verse el color es que el plano del cerebro es diferente a los planos de los vasos los vasos los van a ver diferente porque el plano del cerebro se va hacia atrás estos vasos que están aquí estos vasos que están aquí eso yo creo que son ya el cordón porque yo bajé mucho si esto que está en la cerebra media se ve a la ahí lo que pasa es que por delante está aquí en la cerebra media por delante está la vena y por detrás está la arteria porque es que siempre es así acuérdate que esa circulación se va para acá para esta que es la vacilar aquí entonces aquí esto que está aquí es la vena después la arteria el cordón umbilical que la tenía ahí encima pero esto no tiene nada que ver mira y esto que tú ves aquí es la hoz del cerebro esto que ves aquí la hoz del cerebro y esto que ves aquí es el cabo con sus tres plaquitas una, dos y tres plaquitas cabo del sexto un pelúcido estos son los tálamos acá aquí son los tálamos y esto que está aquí arriba estas dos cositas donde se tuerce este y donde se tuerce este son los pedúnculos cerebrales hasta ahí llega esa imagen a mí siempre me impactan mucho estas imágenes porque yo creo que si es una fuerza de anatomía claro Samsung no le dio ningún calor a esto y ninguna otra marca a hacer con el televisor entonces la cultura asiática es muy rara que los coreanos somos jodidos por ver si te muestras si te muestras a ver la carita otra vez por ahí tiene el cordoncito ahí encima no, no no lo tiene enfriado ni nada tiene la cara ahí y el cordón ahí encima mira mira, está moviéndose ahí mira, está el cordón no, lo viene encima ve como se ve el cordón muy bonita y el ojo y el ojo abierto el ojo pelado ahora ha sido vinculadito Dios, Javi, muévete está usted el ojo abierto si, tiene el ojo abierto está despierto está despierto mira como se le ven los huecos de la nariz la nariz eso sí lo ha dicho como que la ojo yo creo que si le puedo poner 4D para ver si se alcanza de ahí si quiere el cordón yo quería ver la respiración ah, sí respira y se le sale con la nariz un poquito de líquido porque por la nariz se le sale como si fuera sangre pero no es sangre sino que es el líquido que se dibuja con el Doppler como es tan sensible el Doppler es capaz de ver todo lo que es líquido lo deja lo ve pasar y respira y líquido sí, claro porque tiene los pulmones así y con eso es agradable ahí lo está expirando lo sacamos lo sacamos la gallita roja la gallita roja es líquida se lo da más tiempo mira, ves, ves porque pasa por la nariz como una sangrecita pero no es sangre eso es el líquido mira, mira como se ve la pericayosa mira, mira la oreja la oreja ajá ahí está la tenías ahí ahorita la tenías pericayosa no, no, no no, no se alcanza encima si como se toma allá arriba la tenías y ahí que toma la imagen del cerebro la deje pasar aquí ajá bueno, para esa parte así que está miren miren la carita miren la naricita miren la sangre mira, ves como se ve el líquido con la nariz miren 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 exactamente porque él 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 traga y también además de eso respira entonces ponle tres de ahí encima la nariz y ahí 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 tiene tiene un huequito ahí miren y va mucho por tu tal ajá quita el color y quita el dopper y ponle nada más Es el 3 de roja Ves que el cordón lo tiene encima Pero no lo tiene enredado Como si yo tuviera un cable en guía de RAM Y me tomara una foto así El 3 de roja Ajá Ah Es la microcirculación del cerebro Ven la arteria pericayosa Ahí tienen razón La pericayosa y la cargillosa margenal arriba Así es Trata de no repitar tan duro Ahí la tienes Ahí se ve la arteria Esa que es esa que va para ahí Ahora tú puedes hacer Eso es lo que confirma Tú puedes hacer una imagen en 3D en el televisor solito Sin esto Porque esto no va a procesarlo Porque aquí no hay volumen Y de pronto realza esto Con el televisor solo en 3D A ver qué pasa No, no va a cambiar nada Porque él Esta imagen no la No, ponlo como si El mismo proceso que hiciste antes Ah, ya Ya está ahí Ah, lo pusiste ahí Ya está encendido Sigue igual, ¿no? Sigue igual Simplemente la amplía Pero no No, exacto No le da el efecto No le da Ya, ya está Ahora No le da Mira la carita De frente Mira, mira 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 Esto no lo podíamos dejar perder ¿Qué? ¿De volvuela? Sí, sí, sí La está devolviendo Mira, la carita No se ve por el frente La boca La botita Sí La botita Tómale Y ahora Y ahora Ahora Lo entrees Al televisor Ahora Sí lo puedes ver Tómale La foto Ya, bueno No, bueno Tienes que hacer Tú allá Espérate Que le tomen la foto Porque lo que le hagas es en sí ¿No? Sí Sí Pero se quita yo No se quita No se quita No Y ahora sí Pero ahora sí 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 Lo va a ver bien Deja que él termine No No la hizo No la hizo No la hizo Ahora sí, ahora sí. Tenía que esperar que esté configurado. Ahora sí. Cara redondita, la barba. El tema que el celular no puede grabar ese texto. El celular debería grabar en 3D. El celular debería grabar. No, pero mira. No, 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 no. La cinta, sí, que va a pasar el de acá. Oh, no, qué bien. No, que no te va a salir el de acá. No, 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 sí, pero quítame, ya sabes, va a salir tu la foto para mi celular. Ah, pues ahí no tiene que suspirar. Pero para ver, ahora que después te vas a perder eso. Monten bien las gafas para que te peguen a eso, para que el ojo se te pueda acostumbrar al 3D. Mira cómo se le dé. Mira, mira, cuando está de frente, cómo se le dé esto, la aquí, la cera, la pongo allí, la nariz, la boca. Está bien. Ahora ponle la imagen realística. 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 ¿Esa es realística? Sí, pero, o sea, en rojo, pónsela en rojo. Salte de ahí y pónsela en rojo. Ya es lo mismo. A ver. A ver cómo se ve. No sé. No sé. No sé, cancelar la pena. Ahí te vuelves a lo mismo. ¿Cuál es lo que quieres poner? Eh. No. O sea, tienes que volver otra vez. No, no, no. Conte ahí en el 3D. Vete a volver otra vez a la imagen de 3D. Esa. Entonces ahora, ahí no puedes buscar esa imagen otra vez, pero en el otro color, en el rojo ese, que es más rojo. No. O el rojo. Acá. Ahí, 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 con la luz. Eso. Ah, está allá. Eso. Mejor. Pero el anterior se ve mejor. No, no, sí. Se ve bien, pero, mira, esta también se ve bien. Mira. es que ahora ya no está en 3D ahora tienes que poner el televisor ahora tengo que utilizar el televisor quitarle el 3D y ahora él tiene que poner cine de 3D para poder cuando haga la generación no, ahí te hago una como de perfil hay que esperar que lo llene cuando lo llenan es que hay que poner el televisor espera que lo llene ya, ahora sí lo llenó entonces ahora yo le doy aquí 3D y ahora sí mira, listo, ¿qué te estoy diciendo? porque esta la ves cerca y se ve realística se acabó, listo viste, te lo dije mira que bien no se ve la boca perfecta la barba, los labios los labios estoy bien hecho, ¿no es? bueno nos hemos divertido lo suficiente ooooh ooooh